Alejandro de Dios Roy es el nuevo chef de esta cocina de este gran restaurante La Nueva Cascada y nos alegramos mucho hoy poderlo felicitar y darle la enhorabuena porque lleva una gran trayectoria ha trabajado en los mejores lugares, un malagaño musalao. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, enhorabuena que empiezas a trabajar aquí en este gran restaurante La Nueva Cascada que es un lugar muy selecto y bueno, que tiene muy buena fama de comer muy bien en este lugar. Sí, la verdad que tiene mucho nombre, queremos mantener un nivel y seguir subiendo, cada vez mejorarlo un poquito vamos a hacer un cambio de carta próximamente, la semana que viene, vamos a darle unos toques más frescos, más de verano, orientales aprovechando también la inauguración de un loft que vamos a abrir abajo y bueno, esperamos que acuda mucha gente, atraer público más joven también, que haya más dinamismo y bueno, que todo el mundo se sienta muy a gusto aquí. Pues dentro de la gastronomía siempre sabemos que en todos los restaurantes se suele cambiar la carta es una buena época para hacer un cambio ya de a lo mejor de los platos, unos platos más calientes, más templados para lo que es el invierno y unos platos más frescos para lo que es el verano. ¿Me podrías adelantar algunos de esos platos que vas a incluir en la nueva carta de La Nueva Cascada? Sí, pues introduciremos más ensaladas, ensaladas frescas, ensaladas de verano con frutas, tartar de atún, sashimis, introduciremos también sopas frías y luego guarniciones más fresquitas también, más salteados, menos cosas asadas, menos cosas fritas para que haya un ambiente más, digamos, más saludable, menos pesado a la hora de comer. ¿Estará toda basada en la comida mediterránea? Estará basada en comida mediterránea y un poco fusionada con toques asiáticos también. También se lleva mucho, está muy de moda esos toques asiáticos en la cocina y bueno, pues también tenemos que hablar de la parte dulce, que es esa repostería, los postres, ¿se va a cambiar también? ¿Vamos a ver cambios? Vamos a ver algunos cambios, sí. Introduciremos algunos postres clásicos, como es un brownie o tiramisú, y bueno, también postres centroeuropeos, como puede ser un crumble de manzana y postres un poco, una variedad, habrá quesos, frutas, un poco de todo. Bueno, este restaurante sé que viene de todas las nacionalidades, también mucho alemán, pero todo el mundo le encanta esta comida mediterránea, la comida de aquí, ¿no? ¿Te parece que eso lo haces también según tu criterio? Sí, yo creo que la comida mediterránea está considerada como la mejor del mundo y yo creo que es por algo, es una comida muy variada, muy sana y que a todo el mundo le gusta y le agrada, por eso pienso que tanta variedad de nacionalidades es posible que les agrade esta cocina. Claro, de hecho por eso viene y tiene tan buena clientela la Nueva Cascada y ahora con este negocio, pues mucho más. Gracias, enhorabuena, te deseamos mucho éxito aquí en la Nueva Cascada y que nos veamos muchísimo. Ya vendremos con la carta para echarle un vistazo a cada uno de esos platos que vas a preparar, no sé, con todo tu cariño y corazón le vas a poner todo el empeño en ello. ¡Felicidades! Seguro, muchas gracias y bueno, espero veros a todos por aquí pronto. Gracias.